Damos pilas para cualquier evento, albergazo estamos en todo momento, pero la vida es así. Ando sin miedo a morir, siempre juntos pero no revueltos, en mi mente solo quedan los recuerdos, pero la vida es así, al rato me toca a mi. La vida se ve en corto, recuerdo aquellos tiempos eran otros, soy de los mismos pero me acuerdo de todo, yo despido al comandante y solo con un hasta pronto, mi respeto es al que me escuelio el comandante con coro. Empezando desde abajo por ahí de los 16, a la guerra como todos pa' Monclo y Monterrey, me gustaron los vergasos, el dinero no se diga, yo también participaba controlando Nectar Lima. El originario del Laredo, donde zumba la racita se afirma, puro nuevo Laredo, Tamaulipas levantó la bandera, nunca la dejé caer, mis carnales son testigos que también me la rifé. Peloteras cicatrices en mi mente de recuerdo, varios caídos pero mira aquí los llevo, con el con coro uno y con el dos les di batalla, pues cayeron en la guerra, se murieron en la raya. En el pase pa' la river con el comandante Rafa, tirando bala y como no hiciera su traca, comandante 27, mi respeto es un saludo, yo allá andaba en el evento cuando se cayó el voluto. Somos pulas pa' cualquier evento, albergazo estamos en todo momento, pero la vida es así, ando sin miedo a morir, siempre juntos, pero no revueltos, en mi mente solo quedan los recuerdos, pero la vida es así, al rato me toca a mí. Y chingos de eventos que me pelaron la verga, con el mando son gordos, el saúl peña, también el gordo peña que cayó en enfrentamiento, el flaco peña sigue zumbando bien recio. Dos, tres eventos que me les pelé machín, de la vez que me gancharon cos que te puedo decir, no más aguante verguiza, no me sacaron la sopa, como 50 unidades y me la pelaron todas, con un calibre 50 me la navegaba siempre, y un R15 en la pierna herida y ver machete, yo les pasaba la sierra al puto que se me alocaba, los dejaba en pedacitos, ya luego los encambaba. Es un milagro que la siga patrullando, pues me metí al infierno y la libré, mira aquí ando, zumbando aquí en la estrella sin ningún pinche problema, tranquilo, pero aquí siempre andamos a las vergas. Un saludo para toda la racita que me apoya, pa'l Miguelón y pa'l Quique de la Concordia, pa'l Chani o pa' Tiño, también para el pinche Roy, pa' mi carnalito el chato que se me adelantó. Para el bros, pa' todas las racitas de nosotros, el Alex y Sorosco, el pinche loco, con el Ricky controlando discotecas, pero en corto yo soy el que saca el pase, pero del aceitoso. Si sale una misión, me la aviento como quiera, y es que jalo tranquilo, en la que me aplaco fue mi güera, siempre me ha tirado esquina, nunca me ha dejado solo con ella, siempre ando al cien, nos apoyamos en todo. Mi carnalito el chato, de rato nos topamos, con Chani o Morales como siempre la zumbamos, pa' mi carnal el güero hasta la pinche Federal, cuando salga estoy bien pilas, ya sabe pa' laborar. Estamos pilas, pa' cualquier evento, albergazo estamos en todo momento, pero la vida es así, ando sin miedo a morir, siempre juntos, pero no revueltos, en mi mente solo quedan los recuerdos. Pero la vida es así, al rato me toca a mí. Y ahí queda raza, es el comando exclusivo, el Macabélico. Para Saúl, el flaco López, de allá el estrella, y un saludo de parte de él, bien especial, para su güerita hermosa, y anexa, para toda su racita, los difuntitos, que descansen en paz. Pa'l comandante Chanío, pa'l comandante Huesos, pa'l comandante Gordo Peña, pa' su carnal el chato, pa' su carnal el Agustín, y un saludo hasta la Federal, para Alexis el Loco, pa' su carnal el güero, el Scarface, ya sabe, esperando la orden, aquí andamos. Y un saludo, pa'l chaparro, pa' Junior el Gordo, de Pleasant Grove, pa'l gordo, que anda hecho verga en el Chartier Rojo, para el homie, el güero, hasta la Federal de Kansas City, pa' Johnny Morales, pa'l rapero más bélico, el Macabélico. Es el comando exclusivo a la verga. Pal Saúl, el flaco López, la primera. Pal Saúl, la primera.